Bien, empezamos a hablar de Dorita Orregoza, vamos a recordar el ingreso de ella a Bienvenida a la Tarde y luego vamos a escuchar las opiniones de sus compañeros respecto a este ingreso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Llegó el momento de conocer a la nueva integrante de Bienvenida a la Tarde, La Competencia. ¡Qué momento! Hay que recordar de nuevo entonces. ¡Escuche bien! ¡Que no se deja pisar el poncho por nadie! ¡Qué caritas, niño! ¡Qué caritas! ¡Con ustedes, la espectacular Dorita Orregoza! ¡La nueva integrante de Bienvenida a la Tarde, La Competencia! ¡Qué caritas! ¡Qué caritas! Sobre todo del equipo del pelotón. ¡Mirame! Yo les digo algo, chicas, si tienen algún inconveniente, prefiero que me lo digan directamente a mí. O sea, no me gusta que hablen tras de mis espaldas ni que me hagan caritas. Las cosas son de frente. Soy una mujer súper clara, tengo un carácter muy difícil. Y si no les parece algo, me lo dicen directamente y ya, solucionamos eso. ¡Mira, las chicas súper nerviosas! No, en verdad, Dorita, no hay ningún problema, sino que mi cara es así y no quise mirarte mal, de verdad. Eres una chica linda y no fue... no fue la forma de mirarte, quizás. No soy hipócrita, Carlota. Bueno, normal. Igual las voy a conocer a todas y me voy a dar cuenta de las personas que son. El equipo al cual Dorita pertenecerá a partir de hoy día será el equipo de... ¡La Brigada! ¡La Brigada! ¡Sacen, ven! ¡Sacen! Las demás participantes se han puesto media celosas. Creo que algunas están un poquito inseguras. De repente acá Pamela, Grunela, Nati, la misma Melisa, ¿no? Se nota que es una chica con harto punche, con harta fuerza, pero sobre todo con carácter. Así que chicas, agárrense porque Dorita llevó a sumar. Si es un buen refuerzo para la Brigada, en buena hora. Si no, bueno, de nada te va a servir que sea famosa. Y se ve que tienes corazón fuerte y que eres una muy buena competidora. Dorita, muy guapa, muy bella, muy hermosa, pero mamita, por favor, acá se vio a competir. No está bailando nada con tu... Te quiero de competir, pasa como te vamos a destruir. Nada más. Y espero que Dorita dé la talla como competidora y el físico para resistir las pruebas. Porque se ve una mujer de armas a tomar. Dorita, qué pena que te haya sido al peor equipo que hay acá en este programa. Porque el pelotón, como sabrás, es el campeón de la primera temporada. Y qué pena que te hayan metido simplemente porque falta alguien. Porque tú, creo que da para más. Ser un gran refuerzo, no simplemente una suplente. Son mujeres fuertes y necesitamos mujeres así en la Brigada. Uy, ahora creo que pelotón a temblar, ¿no? Se viene lo bueno. Tiene cara de ser aguerrida, que es lo que más me molesta. Porque la verdad preferiría que fuera así, que no sirva. Pero me parece que es un buen refuerzo para la Brigada. Porque quién sabe, ahorita está en la Brigada, pero mañana podría estar en el pelotón. Eso es cierto. Yo creo que la Brigada es un buen equipo, pero creo que les falta competir más en el sentido de fuerza, unión. Cuando la pasan mal, a veces se insultan bastante. Así que yo voy a estar ahí, voy a hacer el equilibrio del equipo. Voy a dar todo de mí por ser chico, así que la Brigada va a ganar. A ver, vamos a ganar. Vamos a tener como hijos ahí, no se preocupen, vamos a ganar. Qué caritas, ¿ah? Esos son los compañeros. Los compañeros que ahora va a tener Dorita. Álvaro, ¿podemos explicar un poquito lo que has querido decir? Que estás muy apenado porque la pusieron a Dorita en el peor equipo o algo así. En verdad, sí. Esa es una de las cosas que dije, hubiera preferido que venga para acá porque en verdad el pelotón es el equipo campeón de la temporada pasada. Es un buen equipo y también me da pena de que simplemente la pongan allá porque falta uno. Hubiera sido bueno que entre a luchar, a ganar un puesto porque sé que como competidora es muy buena porque se le nota que es muy fuerte, muy competitiva, tiene todas las ganas. Y sé que va a dar la talla. Entonces, como que hubiera sido mejor que Lucho, por supuesto, porque estoy seguro que se lo va a ganar. Pero, ¿por qué me quieres tener en el pelotón si para ti yo soy una suplente? ¡Oh! ¿Tú has dicho eso? Torita, escucha bien, escucha. Un ratito, un ratito. ¿Pero tú me has dicho eso? Escucha bien y entiende lo que estoy diciendo. Que me apena que entres como una suplente porque considero que puedes ser una gran competidora. Eso es lo que estoy diciendo. No que eres una simple suplente. Ok. Está bien. No hay palabras maldichas y no malinterpretadas. Ok, señor. Muchas gracias. La explicación, Álvaro. Perdón. Ya, Martín. Dígame, la bonita. ¿A qué hay titulares y suplentes? Eso es lo que sí me estoy enterando. ¿Eso no es en el voley? Sí, pues no.